Conocimiento unificado, la inspiración no para. ¿Y ahora dónde fuimos a encontrarnos con algo increíble? Nosotros tenemos que pasar este diseño mágico, vorticial, a lo concreto, a la realidad. Y realmente, cuando doy mis cursos y mis talleres, a veces me preguntan, siempre me lo preguntan, siempre, siempre, ¿cómo paso esto a la práctica? ¿Dónde pongo los números? Me parecen interesantes, son coherentes, pero ¿qué hago con esto? Y el capítulo de hoy es aprender, desaprender y reaprender. Cuando nosotros estamos en la escuela, aprendemos. Aprendemos cosas que no siempre son útiles, pero bueno, es lo que nos toca. Según una información, de último momento, los niños que tienen piojos lo hacen en un periodo en que su cabeza está saturada. La información es que no le interesa. ¿Qué pasó en la época de la Revolución de Maya? Nada importante, sin embargo, la cabeza trabaja con eso y genera piojos. En la época del aprendizaje, es muy chiquito, está aprendiendo. ¿Qué va a tener que hacer con eso? Primero, desaprenderlo, seis, desaprender. Activo el conocimiento, tres, la información, seis, descansar, apagar, olvidar. Recordar, olvidar, ¿para qué? Para luego caer en el eje que nos interesa, es el medio, donde reaprendemos. Amigos, los números no los hemos inventado, los estamos reaprendiendo. Los estamos sacando del lugar en el cajón de las medias, donde estaba guardado, para hacer cuentas que no nos gustan, y lo hemos puesto en dinámica, donde todo lo que tenemos, la música, los sonidos, los jardines, todo toma valor real, con el simple activador, ecualizador, que son los números, que son olas, que mueven. Una señora en el curso anterior en Uruguay, creo que fue, dijo, esto vendrían a ser los números con los que digita Dios la realidad. Sí, son estos, aprender, tres, el amanecer, la actividad, por eso es muy interesante, estudiar muy temprano a la mañana. Estos chicos, adolescentes, estudien a la mañana temprano, una horita, dos, el cerebro está fresco, luego descansan 15 minutos, borran, lo dejan, ya pulsó, ya pulsó, entonces desaprendo, me relajo, me olvido, y me va quedando en el pulso, en el gen, en la memoria anidada del ADN, toda la información, y más, incluso una información que ni sabes que va a surgir al momento que aprieten el botón de la pregunta. Hace unos días una amiga estaba rindiendo en una escuela de pedagogía para formarse como docente, y que el miedo que no sé que rindo, brillante, brillante, descomunal su examen, felicitado de pie los profesores. Y después, ella empezó a practicar matemática vorticial. Y entonces aprendió y desaprendió. Aprendo esto de los números y luego, por favor, olvídenlo, olvídenlo, porque está generando un pulso no verbal de reaprendizaje que va a liberar a todo aquel que lo desee de corazón. ¡Feliz vida! ¡Gracias!